A mi hermana ayer el promedio de eso de las 4 y media de la tarde se la llevaron detenida la de NCD supuestamente por droga pero pues donde ella vive ya tiene enemigos y esa muchacha no vende eso, ella no vende droga, a ella se la pusieron fui anoche al cuartel de Guanábano que allá que la tienen se la llevaron de una vez para allá y no me dejaron verla, incluso hasta discutí con el policía porque no me quiso dejar verla ella tiene 31 años, ella vive en la Córdoba, que investiguen, que investiguen porque por ahí donde ella vive ella tiene enemigos y supuestamente hasta confiscar y todo yo quiero que se llegue a la última consecuencia, ella tiene 3 niños, a los niños lo dejaron a la intemperie los policiales rompieron todo, la entraron a la puerta allá a su casa, ella estaba limpiando y duraron el promedio de 45 minutos ahí con ella, supuestamente buscando Fatima Alexandra Moreno, si ella tiene enemigos porque incluso con personas que yo hablé me dijeron que eran enemigos de ella, porque yo fui por su casa, por donde ella vive, a preguntar y me dijeron que, incluso cuando estaban hablando conmigo me dijeron que ellos eran enemigos de ella yo soy su mamá, yo lo que quiero que hagan noticias, que me dijeron que mi hija no es de eso yo fui ayer, mi hija no es de eso, ellos lo rompieron todo, haga noticias por favor, 38 grados fue el motor que yo le estaba hablando conmigo, me dice que eso es casi como madre media libra, bueno quien la llevó a ella fue la de los botán batidos de negro, esa es la que se le ocurrió sortía de Fatima Alexandra Moreno, que injustamente le pusieron droga, entraron a la fuerza a su casa que estaba limpiando y se la pusieron, porque si vendiera droga no se alquilara en casa ajena hacer limpiadito y hacer fregadito hacerle un llamado a la autoridad, que busquen bien, que ellos saben bien quien la vende y saben quien no dan para venderla, que son inocentes, jamás cae opresa es madre de tres hijos y tiene los dos niños más chiquitos y se los dejaron en la calle como perro, que eso no se le hace a un ser humano, pero ya hay un dios ahí que tiene que ser justicia acceso, periodismo sin límites, canal 58